Miren con quién estoy hoy. ¡Hola! ¡Prepárense! Gabriel Ardocha en español con Cristina Clario. ¡Woo! ¡Tu sonrisa es vida en mí! ¡Segura en tu mano estoy! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! Miren más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, es toda tu gloria, yo quiero ver. ¡Eso es lindo, es toda tu gloria, yo quiero ver! Gente, acabamos. A nossa gravação ficou tão lindo. Ficou maravilhoso. Cristina sabe falar muito bem português. ¡Boo demais! ¡Boo demais! O que estamos fazendo aqui no estúdio. ¡Boo!